La promulgación de la Ley TEA es una alegría para las familias que entre sus integrantes tienen a personas diagnosticadas con trastorno de espectro autista, pero también un desafío, entre otros, para los establecimientos educacionales para implementar la inclusión. La idea de estas capacitaciones, de estas charlas, es ir abriendo camino a entender que hay muchas de las conductas que los seres humanos presentamos y que tienen que ser manejadas y que no vienen de un capricho o de una, digamos, dificultad en ese sentido, sino que es una característica de la persona y que necesita ser abordada de manera adecuada. La condición de los niños con TEA se ha comenzado a visualizar con fuerza desde hace unos 10 años, proceso que hoy exige una actualización de conceptos en especial a profesionales de la educación, entre otros. Es una actualización de los conceptos claves respecto a la temática del trastorno del espectro del autismo. Las personas que pudieron escuchar pudieron quedar actualizadas respecto, por ejemplo, a las definiciones actuales, quedaron también actualizadas respecto a la condición del espectro del autismo en cuanto a causas y también en cuanto a lo que es la prevalencia. Además, también se realizó una actualización de la recién promulgada Ley TEA. Se hablaron también los aspectos más importantes que incluye esta ley, especialmente en la parte educativa, que son los profesionales que hoy día estamos capacitando. La condición TEA es un gran desafío para el mundo de la educación, ya que no existe todavía una preparación adecuada para lograr plenamente la inclusión frente a una condición que resulta más frecuente de lo que se supone. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que tender a lograr una sociedad que sea mucho más inclusiva. Dentro de esto, la inclusión es tan relevante para las personas con TEA como para cualquier persona en general. Nosotros tenemos que tener establecimientos educacionales que reciban, por ejemplo, a niños que sean normotípicos, que no tengan ningún trastorno, pero que también acojan a niños que tengan algún tipo de necesidad educativa especial. Respecto al tema de la prevalencia, se habla de uno cada 54 niños que tiene TEA. Y dentro de eso, eso es decir, es extrapolar. O sea, es un niño cada sala de clase. Lograr la inclusión sin que ello implique que los alumnos que no presentan TEA vean retrasado su aprendizaje implica apoyos especiales y también especialización de los educadores. Se requiere la herramienta necesaria de parte de los profesores en las aulas. En qué sentido en que ellos tengan la herramienta para saber trabajar en sus salas de clase con un niño, por ejemplo, TEA, incluyéndolo, y que no signifique, digamos, tener que hacer una diferenciación, porque finalmente terminamos teniendo un niño que es TEA, pero generando igual una diferenciación del resto de la sala, colocándole quizás más atención. Entonces, la idea es no generar eso, sino que el profesor tenga las herramientas para poder trabajar con ellos de manera inclusiva dentro de la sala de clase. Y para eso necesitamos, obviamente, capacitarnos y que tengan, obviamente, la estrategia necesaria. Con recursos propios del DAEMS en Javier, se inicia un ambicioso plan de capacitación. Nosotros vamos a partir ahora, en mayo, con una capacitación para 100 profesores y asistentes de aula, porque vamos a entregar los cupos a cada colegio y ahí se van a ir determinando. Son capacitaciones que van a ser certificadas y vamos a hacer la primera tanda ahora en mayo y a fin de año vamos a hacer otra tanda más para que otro grupo más grande de profesores se vuelva a certificar, o sea, se certifique también. Ahí es un objetivo comunal que tenemos, de tratar de tener una gran cantidad de profesores que estén certificados en esto y que también puedan traspasar este aprendizaje al resto de los profesores de los establecimientos educacionales. Con una ley que los apoya y con una conciencia colectiva hoy más abierta a entender esta condición, para las familias TEA, esto es el resultado de años de esfuerzo. Había que hacerlo, había que visibilizar, había que demostrarle a la comunidad que nuestros niños eran diferentes, pero no inferiores. Así que había que salir a la calle, por eso eran nuestras primeras instancias marchas, después fueron caravanas y todos dimos la pelea por la ley de autismo. Y aquí estamos viendo todo el trabajo de los padres reflejado en estas situaciones. Con una ley ya lista. Jornada de capacitación con un teatro municipal a plena capacidad, un indicador más de que este trastorno, al menos para los sanjavierinos, comienza a abordarse con el respeto y cuidado necesarios. Agradecemos ¡Gracias! Gracias por ver el video.